Muy bien. Te vamos a preguntar algo más. Por último, y ya damos paso a Roberto, indicarle a nuestro compañero Roberto Vargas de la Gala, desde Lima, que en la transmisión en que estamos realizando existen comentarios de nuestro público. Si tú lo puedes ver en la página, también concretamente en mi muro, porque así damos cabida a la propia audiencia que está enviando saludos desde muchas partes. Mi última pregunta, en este caso, Robert, es ¿qué rol juega el agua, el agua intersticial, digamos, el impacto del sonido de nuestras elucubraciones, o sea, nuestras ondas radiales que estamos transmitiendo también al universo de ese campo toroidal que lo ocupa casi todo y que intercomunica, digamos, con la noófera, pero también especialmente con los aspectos adineicos internos. El agua, el agua primigenia, es nuestra madre. En este sentido, queremos saber qué es lo que dicen los guías o los contactos de APU con respecto a este valor vivo que tenemos que es también un espejo del... o un, digamos, o un accesorio del ADN en el cuerpo humano. ¿Qué es lo que tú sientes que tienes para compartir, Robert? Bueno, de lo que recolecto, no se concentró mucha información en ese aspecto, pero hay mucho que se me dio a entender que pude venir a contar en esta pregunta, pero no iría más allá de lo que sentí, o sea, no asumiría. Ciertamente, de lo que aprendí, sí hay mucho impacto entre lo que nos rodea y lo que somos. Influencias de sonidos, claro que sí. Influencias de luces, claro que sí. Influencias de las mentes de otras personas, claro que sí. El agua que bebemos, si está pura o no, claro que sí. Las comidas, todo tiene mucho que ver con nuestro estado mental y nuestro estado físico, porque todo juega como si fuera una mezcla de colores. ¿A qué color le pondremos a nuestra vida? ¿Con qué color rodearemos la vida? Tiene mucho que ver el tinto y el color que vamos a combinar para nuestro ser total. ¿Dónde está, Roberto? Claro, qué interesante, querido Roda. Mira, nos están siguiendo, yo también ya entré a lo que mencionó Sido, igual estamos transmitiendo por el Facebook nuestro. Están llegando saludos de muchas partes de América, así que Roberto, nos están siguiendo, yo diría, de los tres, Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica. Entonces, para los que nos están siguiendo, pues, qué grato poder compartir esto. Yo quería mencionarte algo, aquí, en el Perú, concretamente, en lo que sería Tangna, Tuz, Tuz, Tún, ¿no? Hay mucha tradición andina acerca de los Apus, que nos hablan de unos seres muy altos. Aquí, en una parte del Tapañán, existen unas torres que, curiosamente, se están activando energéticamente en los subsanos. Por ahí, corre una energía llamada de la Junta Buzay. Y, de acuerdo a las experiencias de contacto que nos correspondió vivir a partir del año 94 en adelante, los seres del planeta Apu nos decían que hace millones de años se había encriptado en el ADN una serie de códigos claves. Esto se llamaría el proyecto genético estelar de los hijos del Sol y que, en determinadas épocas y tiempos iban a presentarse para ir de alguna forma impulsando la elevación de la frecuencia de la conciencia en el ser humano. Pero que habría un tiempo, un momento que sería crucial e importante en el cual se reconocerían los que tienen este... como lo amerita esta circunstancia seguir conectados para seguir bueno, vibrando toda esta información con estos compañeros que son Roberto Vargas de la Gala y Robert Maxime desde Estados Unidos, Lima y Uruguay para el mundo a través de la señal de Radio Ceres en vivo. Hoy en día hay una técnica no sé cómo se diría en español que se llama splicing. Es una técnica que se utiliza por medio de hormonas, luces y sonidos y vibraciones las cuales activan un cambio en el ADN. Estas están ahora de manera experimentiva pero sí se conocen varias áreas del ADN hoy en día que pueden causar cambios en el ser físico. No solamente digamos altura, restricciones inmunológicas, color de pelo, varias situaciones así, pero están en infancia. Yo soy el pensar que por medio de energía y frecuencia se puede lograr lo mismo sin estar usando esos medios que para mí son ¿cómo es? ¿cómo se diría? Muy atrasados. Seguramente que sí. Dime, estamos en este momento manteniendo la señal con Acción Perú con Ceres FM y nosotros estamos transmitiendo desde Lima y hay un tema también que te quería en este momento consultar. Seguramente lo que tú has referido ya como información ¿cómo nos ven los seres de Abu a nosotros los seres humanos? ¿cómo nos ven? ¿en qué situación nos han encontrado y qué es lo que plantean ellos para que nosotros podamos continuar en este proceso adoptivo y llegar al máximo que tú mencionas al superior? Una gran pregunta puedo ver que la manera que se portaron conmigo fue de una manera muy franca muy amistosa como si fuéramos amigos de muchos años no había ningún tipo de falta de respeto no había ni miedo más bien tuve la misma doctora que me explicó el ADN era de muy buen gusto ella y cuando salí del cuarto médico detrás de mí cerró la pared pero no era física era energía y es cuando me di cuenta que todo aquel edificio las paredes eran de energía no había nada sólido era energía y se me hizo curioso quise tocar aquella energía para ver cómo se sentía y hice así puse mi mano la introducí al campo de la pared y empezó a entrar mi mano por la pared se sintió curioso como si me hubieran envuelto un plástico alrededor de la mano y me acuerdo que la doctora estaba ahí con sus brazos extendidos y esperó y esperó y esperó y hasta que me dijo bueno te vas a quedar aquí o vas a venir conmigo pero así así de amistosos me veían como uno de ellos no me veían diferente y me di cuenta que ellos eran estudiantes de la vida tanto como yo yo los consideraba como mis hermanos más avanzados pero ellos no me veían como un hermano menos desarrollado me veían exactamente como uno de ellos y el respeto que me tenían digamos ha sido difícil encontrar en este mundo un amor una comprensión una amistad que pienso que no tenía límites algo así como si los conocías de siempre así es así es y fíjate que en los días que han pasado he sentido como y esto no lo puedo colaborar claro pero es un sentido solamente de que he estado ahí he vivido ahí y de alguna manera si no fuese así no pudiese haber estado ahí es el sentido que he tenido bueno ya somos dos entonces seríamos tres entonces somos dos ya hay un momento en el cual pues tú sabes que la misma vida y todo con las cosas que vas viviendo las experiencias que van ocurriendo como que es grato encontrarse en el camino con personas conocidas como Robert los cuales podemos más que escucharnos y sentirnos en el corazón de que todo esto es verdad de que todo esto es cierto y que haya un momento de asumir un rol por pequeño que sea pero importante así es y una cosa que yo tengo la costumbre de todo lo que veo todo lo que siento tengo que corroborarlo tengo que comprobarlo y lo que se me enseñó en ese día la verdad lo desconocía y pronto fui a buscar los libros de medicina los libros de genética para confirmar y cual fue mi sorpresa que lo que empecé a ver lo primero que vi fue la función hormonal celular molecular y el ADN en la secuencia que se me había dicho y después encontré el trastorno que tiene el hígado que se va encogiendo y va dando restricción a la sangre algo que no sabía y ahí encontré corroboración de lo que me habían dicho mira qué importante es la interrogación mi querido Robert cuando en el caso nuestro con la gran esposa recibimos la información de la AN en el año más o menos 2003 mucho mucho de lo que estás hablando ahorita acerca de algunos aspectos de la parte hormonal es que hablaba del tromosoma del ADN de los genes son que lleva los egos y las hormonas pero en aquella época no había el avance que hay ahora hoy en día se puede comprobar que mucha de la información que ellos tienen pues ya es verificable y eso le da el respaldo y nos da también la tranquilidad de que efectivamente esto es verdad y este diálogo que estamos teniendo ahora pues simplemente nos hace recordar que estamos encontrándonos en el camino y que bueno tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer y en ese sentido quería un poco para los amigos que nos están siguiendo explícanos un poquito cuál es tu vida actual y qué función realizas bueno vivo cerca de Chicago trabajo en el campo de seguridad informática y en estos días últimos he estado bastante ocupado con los ciberataques que han surgido por todo el mundo ese es mi trabajo de proteger computadoras de esos ataques mi hobby o digamos para lo que vivo es para educarme de la más positiva manera del amor y del respeto y de las leyes del supremo todos los estudios que he hecho han estado dirigidos a aprender más y más sobre la vida y más bien de mí también como estoy yo en cadena o fuera de cadena o de onda con el infinito que es lo que tengo adentro que está opuesto al infinito como lo cambio y como soy de servicio para mis hermanos y los elementos que me rodean que la vida no sea para mí pero todo para los demás ese es mi más grande deseo como dicen los apuñanos todo por los demás exactamente en serio tengo mucho todavía que leer y aprender de los apuñanos pero que que grata sorpresa una confirmación más otra confirmación más y otra cosa que me ha sucedido en los días que siguieron esa última visión no sé cómo se llamaría de repente sí tiene un nombre pero todo se me todo se me apagaba todo el sonido de la vista todo se me apagaba y veía como de un punto central en en el nada se abría una puerta se abría como un un portal y por ahí pasaba inmediatamente otra vez a esta ciudad y volví a estar en este balcón volví a estar recibido por mis hermanos y todavía lo siento todavía siento su presencia en mí y y casi en comando puedo regresar a esa ciudad por este portal y seguir viendo más detalles mira qué interesante una de las claves que estos hermanos de Apple mencionan es el sentido que es una clave que en la paz humana está totalmente activa y que es la clave que nos reconecta con los universos del supremo superior como tú le llamas con la parte espiritual entonces es interesante escucharlo y saber de estamos interesados mi querido Robert estás y también en línea quisiera antes de concluir el programa que tú nos digas tus últimas palabras para todo el público que nos está siguiendo en este interesante programa de conexión tus palabras finales y un pequeño mensaje para todos los que estamos escuchando bueno yo pienso que el mensaje que me dieron mis hermanos apunianos no hay manera yo no tengo manera de superarlo de ninguna forma pero en el abrazo espiritual que puedo mandar a todos va mi más más grato sentido del amor que he llegado a conocer sabiendo unos principios nuevos que he conocido que siento que mi vida arranca de nuevo tiene un nuevo principio lo que sabía antes lo he volvido a aprender pero de una manera nueva una manera más avanzada pienso que el mensaje como lo dieron me aplicaba a mí estaba hecho para mí para que yo aprendiera y por mi propio porte por mi propia ejecución de este aprendizaje esa frecuencia nueva que iba a lanzar iba a ser el objetivo mayor para cambiar un mundo que por mi conducta mis pensamientos y mis intereses por ahí se cambia el mundo y si todos hiciéramos lo mismo que mundo más grato sería este excelente adelante Ciro bueno no me queda mucho más que agradecer a Roberto a Candy que hizo la introducción de este encuentro invitarte Robert para que volvamos a encontrarnos estos temas siempre están sobre el tapete porque pertenecen al ser que no estén en los medios de comunicación grandes realmente no tienen ninguna importancia nosotros tenemos la oportunidad ahora de estar juntos charlando positivamente de estas cosas y esta mañana me venía una reflexión la cual brevemente ahora podría recordar y es que muchos de nosotros hemos estado preparados para establecernos en puntos de enlace de tiempos y de cambios de la humanidad quiere decir que hemos estado presentes tal vez en la era greco-romana egipcia probablemente en la ruta del algodón hemos estado también en la revolución industrial probablemente hemos estado en la segunda guerra y así reencarnando sucesivamente y ahora en el entrelazamiento de los tiempos por lo cual hemos recibido también algunas cargas y tareas importantes que nos están que estamos vehiculizando digamos a través de la información del campo mental que nos acompaña entonces sería muy lógico que estas entidades que van acompañando este proceso evolutivo humanitario el santo cuántico y el salto de la mar nos estén proporcionando ya esta información para entender un poco más de qué va la cosa y y empezar a resolver esa ecuación del hacia dónde vamos creo que es un punto muy lindo en el cual hemos establecido con apu que está aquí frente a nuestro horizonte porque está en la constelación de alfa centauri y es un punto que desde aquí desde el sur nosotros vemos directamente conectado con la cruz del sur es hacia dónde apunta el palo mayor de la cruz del sur y también que hace el vínculo justamente con la chacana que es este símbolo cósmico andino que conecta también desde el templo solar en Machu Picchu para todo el mundo así que hay una información que nos viene acompañando desde hace muy largo tramo y que ahora estamos empezando a entender porque cuando vayamos ahora sí a leer un libro antiguo o un libro como el que está presentando Roberto que ya lo vamos a compartir con la audiencia el ADN multitransdimensional como él dice es una información que proviene de más de ya estaríamos hablando desde el año 2003 y entonces esta información estoy seguro que quizás dentro de 10 15 años comienza a comprenderse por más popularmente digamos así que ese mensaje extraterrestre dentro del camino sagrado Inca del Capacnian o sea la ruta de la verdad que también nos conecta porque estamos aquí si bien no estamos exactamente sobre la línea de los Andes estamos en el llano pero sentimos esa frecuencia andina en nuestro interior porque seguramente hemos transitado más de alguna vez Robert y Roberto gracias queridos hermanos por esta maravillosa oportunidad de conectarse con nuestra emisora muy grato de su manera muchas gracias bien mi querido Robert amigos de Conexión Perú y de Ceres FM queremos dar las gracias Robert Maxi quien desde Estados Unidos nos está tratando esta oportunidad que nos ha permitido conocer 15 años sobre todo conocer un gran ser humano es transparente lúcido sobre todo un gran sentimiento que nos da esa energía para seguir continuando en nuestro camino y como tú lo has dicho Robert ya somos a través de nuestros pensamientos nuestras actitudes nuestra coherencia ahí está el mensaje ese es un importante mensaje y nuevamente desde Perú un fuerte abrazo y a todos los amigos que nos están sintonizando viendo por el Face desde el Himno Perú un fuerte abrazo muchas gracias a ambos y nos estamos viendo próximo martes en Conexión Perú en Ceres FM Radio tu compañía en el camino hacia la luz ok gracias Robert gracias a todos ustedes y gracias por su paciencia a yo usar muy poco español gracias gracias a todos Es de no añadir nada que mis hermanos me dijeron, a tener mucho cuidado con eso, pero de eso sí he tenido varias experiencias anteriores que tratan de confirmar lo que ha sucedido aquí y tengo definitivamente mucho que aprender de los apunianos. Hay mucho que no conozco y mucho de lo que hablaron, que estaba escuchando, la verdad que me entraba por un lado y me salía por otro. ¿Qué quiere decir esto? No tengo ni la menor idea, pero pienso que poco a poco voy a ir aprendiendo y me voy a ir ajustando a muchos términos, situaciones, lugares que hasta ahora desconozco. Así que muy humildemente trataré de ser lo honesto que soy y admitir que tengo mucho que aprender, hermano. Gracias. 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 Gracias.